Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estoy contentísimo de poder presentarles a un gran amigo, a un colega en el aspecto musical, a una persona que conocí muchos años atrás, en los 80 podríamos decir, acá en los Estados Unidos. A partir de ese momento compartimos muchos momentos juntos. Uno de ellos podríamos decir que es la fiesta que organizaba esas épocas junto a mi familia, que es la festividad de nuestra Virgencita de Ocupiña. Tengo con ustedes a Eddie Navia. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Wilson, ¿cómo te va? Muy contento de estar acá en este programa. Un saludo a todos tus seguidores y realmente te agradezco mucho que me hayas invitado. Para mí es un honor. Mira, tenemos pocos minutos, como te decía, fuera de cámaras. Si empezáramos a conversar con Eddie, podríamos hablar días de su trayectoria artística a nivel nacional en Bolivia y obviamente a nivel internacional. Quisiera que, a grandes rasgos, Eddie, por favor, para las personas que me siguen, que tal vez no saben quién sos vos, que nos puedes comentar un poquito de tu inicio en esto que es la música que te llevó a visitar varios países del mundo entero. Bueno, tendría que remontarme a la época de colegio donde tuve el privilegio de ser compañero de muchos grandes artistas. Gente que tenía mucho talento y pude absorber de ellos ese gran talento, esas inquietudes que ellos tenían. Yo, al principio, no me destacaba completamente en la música, ya que me botaron del coro, de la orquesta, de la banda. Parecía que no podía encontrar aptitudes musicales. En lo que sí me destacaba era en el deporte. Pero gracias a mi gran amistad con estos grandes amigos que practicaban arte, entonces me fui introduciendo poco a poco. Y finalmente empecé a tocar la guitarra, empecé a tocar otros instrumentos, también un poco de piano. Y tal vez más que talento musical en esa época de mi juventud, yo tenía audacia. Entonces tuve la audacia de formar grupos de rock and roll. Fueron el primer grupo de rock que se armó en Potosí, fue justamente mi grupo Los Rebeldes. Y este grupo lo formamos con Gerardo Arias y Oscar Castro, quienes a través de los años hemos seguido juntos. Hemos formado con Gerardo nuestro dúo Navía Arias, donde por primera vez en la historia del charango se interpretaban fragmentos clásicos de grandes autores, como ser Mozart, Schubert, Bach. Y ese primer y segundo LP que habíamos grabado con Gerardo fueron los bestsellers, los más vendidos en la época cuando habíamos grabado, en la década de los 70. Y prácticamente esto nos abrió el camino para realizar muchos viajes, tener muchas presentaciones, muchos conciertos alrededor del país, Sudamérica en esa época. Y en esa oportunidad tuvimos la suerte en uno de nuestros conciertos de conocer Alcides en Cochabamba, Alcides Mejía, de un verdadero talento, con quien compartimos muchas noches de poema en Cochabamba. Y al paso del tiempo sucedió que Alcides viajó a La Paz en uno de sus contratos que tenía, y me invitó para que sea parte de su álbum, un álbum donde él estaba grabando. Y yo, desde luego, muy gustoso acepté ser parte de ese álbum. Pero al mismo tiempo, se presentó un viaje al Brasil, donde nos habían invitado a Gerardo y a mí para participar en el Festival Sesc Centenario en Belo Horizonte de Brasil. Así que unimos nuestras fuerzas, tanto Alcides, Gerardo y Óscar, que también estaba regresando de Argentina. Y aquí iniciamos prácticamente esta etapa tan linda de Xavi Andina. Y al llegar a Brasil, después de haber cumplido más de 15 días de... estando en Belo Horizonte, Juiz de Fora y Rio de Janeiro, realizando presentaciones, Alcides y yo nos quedamos en Brasil porque teníamos un espíritu aventurero más que los otros integrantes. Y casi durante 6, 7 meses, entre Alcides y yo estuvimos viajando, haciendo espectáculos en las universidades, en algunos teatros, especialmente en Rio de Janeiro y sobre todo en Sao Paulo. Esa fue tal vez una de las mejores etapas de nuestra vida, cuando realmente no nos pagaban por los shows, pero pudimos ver la generosidad de la gente, los brasileros, los bolivianos que decidían allá, que nos apoyaban. La primera vez que escuchábamos música andina, podían hacer los instrumentos de viento, el charango. Fue realmente una experiencia muy linda. Y posteriormente, ya con Sabia Andina, a nivel profesional, lo hicimos después de volver de Brasil, en el año 76, y ahí es donde empezó realmente nuestra carrera mucho más profesional. Pudimos contar que con el gran apoyo del público boliviano, y vinieron los viajes internacionales a Europa, Rusia, Asia, Japón, Estados Unidos varias veces, casi todos los países de Sudamérica, Centroamérica. Hasta que después de haber tenido una linda etapa con ellos, llegó el momento de separarse. Nuestros últimos conciertos, con ellos yo los di acá en San Francisco, y mi último concierto con Tijuana. Y al regresar a Bolivia, fuimos juntos hasta San Luis, Missouri, en el aeropuerto. Nos tuvimos que despedir casi con lágrimas en los ojos. Mis tres grandes compañeros se volvían a Bolivia, y yo había decidido iniciar una nueva etapa de mi vida aquí en Estados Unidos. Y de esa manera es como me fui a vivir a Nueva York, Washington DC, Maryland, y terminé aquí en San Francisco. Ahora, un punto que mencionas, que yo quisiera enfatizar en este caso, es, obviamente yo también nací en Bolivia, conocí muchos grupos, tanto a nivel Perú, Chile, Argentina, o sea, toda la zona andina, que nos junta como hermanos latinoamericanos. Pero algo que, desde mi punto de vista, a vos te diferencia de los demás, es ese aporte, ese cambio, digamos, que has creado en su momento con el charango, interpretando música, como vos dijiste, clásica, ¿no? Algo que no se escuchaba antes. Obviamente tenemos una infinidad de grupos que, tal vez, ya llegaron a viajar, como viendo nuestra cultura, nuestra música, pero en tu caso, para mí, en lo personal, es algo muy importante. Marcaste un sello, marcaste una etapa, impusiste, digamos, tu forma de interpretar el charango en diferentes estilos, y eso, para mí, es cambiar historia. Has creado algo a las nuevas generaciones, y hay que reconocerlo, ¿no? Y, en lo especial, yo me siento muy orgulloso de ser amigo tuyo, de conocerte, aprender más de las cosas que hiciste, convivir tus experiencias. Obviamente, una carrera inmensa, desde tu inicio, como vos dijiste, con Gerardo, tus creaciones, y Sabia Andina, Sabia Andina, una infinidad de LPs, ¿no? Que grabaron y que lo expusieron a nivel mundial. Por ejemplo, yo, el otro día, con mis hijos, trataba de inculcarles la música, y me dicen, papá, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es eso? Porque hoy en día es todo digital. Y acá, no sé si Producción B, pero tal vez tendría que sacar un poquito de la protección. Estos son los LPs, ¿no? Los Long Plays, el vinilo de aquellos tiempos, donde, obviamente, vemos a Eddie con varios millones de... En este caso, es mujer obrera, digamos, de Sabia Andina. Bueno, yo, podríamos pasar horas hablando de los temas que tenemos acá. Otro ejemplo que tengo es, digamos, por ejemplo, acá, el agua en Bolivia. Para mí, una delicia, ¿no? Que tenga esto en casa, digamos. Obviamente, tengo todo la mente digitalizado. Acá te vemos en un escenario de 10 años de Sabia Andina, donde empezamos cuatro que vos mencionabas. Y en otra oportunidad, yo les prometo a mis seguidores, yo sé que ellos quieran escuchar todos estos temas. Les prometo, voy a invitar a Eddie. Y vamos a poder recordar, digamos, sus composiciones, ¿no? Porque él, aparte de ser intérprete, también es compositor. Y, bueno, tengo una infinidad de reprecios. Sé que hay algunos amigos que quisieran que se lo venda, pero esto no tiene precio, ¿no? Y esto comparto con ustedes, porque me siento emocionado a tenerlo a él en este momento. Y ya, como hincapié, digamos, a nuestra nueva pregunta, vos dijiste de los amigos, amigos de toda una vida, ¿no? Donde iniciaste un proyecto hermoso que es de Sabia Andina y decides radicar acá en Estados Unidos. Y empieza a hablar un poquito ahora de mi esposa actual, de Quinty, a la cual también admiro mucho y su integración a lo que es su casa. Bueno, muy bien. Al quedarme yo acá en Estados Unidos, tuve la suerte de conocer a Quinty, mi actual esposa, quien me invitó para que sea parte de su agrupación Sukai, que, bueno, lamentablemente en Bolivia no conocía el nombre de ese grupo todavía, pero por referencia me dijeron que era un grupo bastante homogéneo y muy popular en el mercado norteamericano. Y ha prácticamente conquistado el mercado de la gente de habla de la iglesia, quienes tenían un poco acceso a la música que tenía en la iglesia por la rada. Y para mí fue muy impresionante que no solamente en el este de Estados Unidos, en el medio del sur, y luego muy pequeños, y en todas las ciudades de Cropoclo, ya la popularidad en el mercado norteamericano de Sukai era muy impresionante. Y después de ver el gran currículum con actuaciones interminables, de una lista interminable de teatros, de mucho prestigio que había recorrido, entonces dije, realmente este grupo Sukai ha hecho una labor muy buena difundiendo la música no solamente de Bolivia, sino también de Ecuador, del Perú. Y por Sukai creo que han pasado muchos artistas que posteriormente han formado también sus propios grupos. Exacto, sí. Yo estaba viendo un poquito el currículum que tienes frente a Sukai, y son varios años. Varios temas que grabaste, varios álbumes que grabaron con Quintin, pero también quisiera que nos hagas un poquito, fuiste también nominado a los Grammys acá en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, por favor. Bueno, después que abrimos el restaurante Peña Pachamama, la feña, entonces aquí se armó prácticamente una comunidad de músicos del área de la bahía muy interesante, con gente de mucho talento que pertenecía a distintos países. Entonces empezamos a incursionar en la música cubana, brasilera, música de flamenco. Y en uno de esos espectáculos, todos los viernes hasta ahora, seguíamos teniendo simple música cubana. Entonces vino una noche este gran pianista, Chuchito Valdés, quien escuchó nuestro espectáculo y se quedó muy enamorado del instrumento de charango y de las cosas que se podían hacer. Y él me propuso hacer una grabación, una combinación de piano con charango y con música boliviana. Entonces yo tuve que componer algunos temas que se adapten a su estilo, que eran ritmos bolivianos, donde él pueda incursionar un poco sus habilidades de jazz. Y bueno, hemos sometido al Latin Grammy y grande fue nuestra sorpresa que ese primer álbum que habíamos grabado llegó a ser nominado. El primer álbum justamente se llamaba Piano y Charango y fue una alegría muy grande para que, creo que fue la primera vez que Bolivia estaba, digamos, entre los nominados a este gran premio que es a veces un poco bien difícil de poder ser parte de este clan conglomerado de artistas latinoamericanos. Entonces yo me sentí feliz por Bolivia y por este instrumento de charango para que se estaba dando a conocer al mundo latinoamericano de los Latin Grammy sobre todo. El segundo Latin Grammy fue otra réplica del primero, así que empezamos a trabajar en otro álbum que se llamó, lo que hablamos, Carnaval, simplemente. Ahí compuse otras canciones donde estaba la leyenda del Carnaval, que fue uno de los temas principales, el ritmo, todos, que salió muy bonita, de serión. La tercera vez tratamos de hacerlo, pero ya no tuvimos la misma suerte, es decir, que estamos esperando alguna otra oportunidad para hacer otro trabajo, porque requiere mucho trabajo, mucha inspiración, para poder vivir esos dos estilos tan distintos, que es el chuchito que es y el estilo que no tengo. Claro, obviamente, como vos dices, es un mercado muy complicado porque obviamente cuando dan un pequeño espacio, una ventanita, digamos, a la parte latina, México, México tal vez es el país que abarca más y obviamente Bolivia está en el fondo de la lista y es un mérito enorme el tuyo, ¿no?, de llevar el nombre de Bolivia tan alto, hacerlo dos veces. Yo como boliviano y sé que muchos amigos nos sentimos orgullosos, ¿no?, por ese mérito que has logrado en tu carrera y también en lo personal. Ya estás radicando acá un país donde las mezclas culturales son inmensas, es como una enorme ensalada que tenemos una cultura de todas partes que sobresalir para un gratinlam y es fabuloso. Ahora, para tomar otra pregunta, ¿alguna anécdota, ya sea en tus inicios antes de Sabe Andina, durante Sabe Andina Azucay, que aún recuerdas, digamos, que es especial, es una infinidad, pero si podrías compartir una en específica para nuestros televidentes. Bueno, las anécdotas antes de que eres profesional son son muchísimas. me puedo acordar alguna que tuve en Tarija cuando nos llevaron a todo un elenco artístico. Entonces, nos dijeron que íbamos a realizar varios shows, que íbamos a estar bien pagados, un buen hotel. Cumplieron del hotel, pero no cumplieron muchos aspectos, sobre todo la alimentación, tuvimos que hacer por nuestra propia cuenta. y la que siempre recuerdo es que era Año Nuevo y se presentó, conocimos dos muchachas guapas de Tarija y las invitamos a a la fiesta de Año Nuevo, donde tocaban los cuerpos. y en esa temporada la música electrónica se escuchaba a cuadras porque era bien fuerte, no había edificios grandes. Entonces, tuvimos que llevar a estas dos amigas, recogerlas de su casa, pero uno de los representantes nos dijo ustedes vayan a la fiesta y yo voy a llevar el dinero a la puerta y les voy a dar ahí, nos vemos a las 11 de la noche. pero no teníamos ni para el taxi, así que les hicimos caminar y la fiesta parecía que estaba muy entretenida para mí y las muchachas muy bien cambiadas, listas para bailar, éramos dos amigos y llegamos a la puerta y no aparecía este nuestro manager que tenía que pagarnos, con el que íbamos a pagar las entradas y donde teníamos que entrar a bailar y llevar a las muchachas a divertirse por año nuevo. Llegó a las 12 menos cuarto que ya va a llegar este amigo, 12 de la noche, 12 y media, ya llegó el año nuevo y nunca llegó este personaje. Así es que nos sentimos tan frustrados si no sabíamos qué decirles a nuestras amigas que no teníamos un centavo ni siquiera para pagar un refresco ni para pagar las entradas. Así es que tuvimos que volver nuevamente aquí hasta sus casas. Gracias por compartir porque son a veces como te decía en su momento a veces te agrada desapercibido, te hace pasar malos momentos pero a la larga lo recuerdas como algo que no se te va a olvidar nunca. Como ya se nos está cortando el tiempo querido Eddie, voy a entrar a la parte donde generalmente hago preguntas íntimas y luego nos despedimos de nuestros seguidores. Quisiera que nos digas ¿cuál es tu color favorito? El azul turquesa más o menos. ¿Prefieres té o café? Café. ¿Chuflai o cerveza? Chuflai. He crecido con chuflai. Quería ver si te hacía que era la cerveza. ¿Helado favorito? ¿Sabor favorito? Chirimoya. Bueno, mira, mi medio nombre es Eddie. Bueno, compartimos el nombre. En el lado de Chirimoya también es el favorito mío. ¿El lugar o ciudad donde fue tu primera cita? Desde luego Potosí. Potosí. ¿Actor o actriz favorita? China o no si es que tienes algún cantante favorito que te gusta digamos el estilo de voz y todo eso. Bueno, siempre me ha gustado la música de ópera de los Pavarotti y también Plácido Domingo. Tremenda voz. Sí. Si pudieras regresar a visitar una ciudad que te ha impactado y que se quedó en tu memoria, ¿cuál sería? Mis ciudades favoritas son Sao Paulo, Buenos Aires y también Caracas. Cuando compones tus canciones, tus temas, ¿tienes alguna hora definida donde te inspiras más? ¿Alguna hora del día que sea noche, al amanecer? No sé. O tarde la noche. Tarde la noche. Perfecto, querido David, muchísimas gracias. Sabes cuánto te estimo, te respeto. tienes un espacio especial en mi corazón por todo lo que has hecho en tu trayectoria como artista representado en nuestro país, Bolivia. Quisiera que te despidas de nuestros seguidores y les prometo que pronto tendremos otra entrevista con él y por favor, te cedo la palabra David. Muy bien, bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes estas intimidades y algunas anécdotas de mi trayectoria. A la gente que vive en el área de la bahía esperamos que cuando pase esta crisis puedan visitarnos en Peña Pachamama. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias por la invitación a Peña Pachamama. Obviamente cuando esta pandemia haya mejorado ya podamos nuevamente digamos visitar lugares sin tener ese gran temor al contagio y estamos más protegidos. Les invito también a ustedes todos mis seguidores un lugar ideal, místico, donde al momento de ingresar sienten el calor de Eddie, de Quinti que lo reciben como una casa un pedacito boliviano Peña Pachamama donde también pueden disfrutar nuestra música nuestra cultura. Hasta pronto y gracias y gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias Wilson.